¿Por qué te tardaste tanto? ¿Nadie se dio cuenta de que salí? No, pero ya no tardé en llegar a mi papá. ¿Qué le dijiste a Rafael? Que tenía que hablar con él, porque yo creía que se había robado este brote. ¿Y no es cierto? No. Con eso pagó en la funeraria el entierro de su mamá, pero era de su familia. Mira, es su mamá y su abuelita. Y la algo tiene en el brote. Oye, si era cierto, no solo uno de esos montajes que hacen canjotos. ¿Qué dijo así? No, su mamá dijo que era un ladrón. Le digo que es un error. ¿Cómo no me hace si lo acaso? Bueno, si yo no creo. Mira, a mí me me cae mal, Rafael. De veras. Pero mejor ya no lo vuelves a ver. Mi comandante Montaigne ya aclaró lo del supuesto robo del brote. Y segundo, porque el señor López Viergo no se lo enteraste. ¿Qué tiene que enseñar ese tiempo? Bueno, ahorita regresamos. Emilia. 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 Silberto, hola. ¿Cómo estás? Bien, es que como usted me dijo en la mañana que Rafael no es un delincuente, pues... No, no, claro, claro, tranquila, tranquila. Precisamente vengo a hablar con Rafael. Dígame, podemos hablar a solas, ¿no? ¿Sí? Sin permiso. Yo soy Silberto Bernal. Usted es el joyero que me acusó de haber robado el broche de esmeralda que era de mi madre. Sí, pero estaba yo... Ya, mamá. Ya, mamá. ¿Qué es esto, mamá? No quiero nada. Yo creo que el cariño había... Me hizo ver que estaba yo equivocado. Hablé con Emilia para decirle la verdad. ¿Emilia sabe que su papá fue el que me robó a mí el broche? De eso no le dije nada. Qué bueno. Yo también prefiero que no se entere. Ah, mira. Aquí está la factura que comprueba que pagaste en la funeraria. Oiga, pero es una cantidad mucho menor a la que me cobró el señor López. No se pierda. Bueno, déjamelo entonces. Yo voy a encargar de que Ramiro te haga la factura correcta. ¿Sí? Te lo agradezco. Pero eso no es lo que me interesa. ¿Qué quieres? Quiero poder tratar a Emilia. Ramiro nunca te lo va a permitir. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo dinero? Porque no sabe qué intenciones tienes con su hija, por eso. Mis intenciones son serias. Yo no le haría daño a Emilia. Por favor. ¿Quién me hace este permiso para tratar? Rafael, compréndeme. Yo no te puedo dar permiso. Solamente sus padres pueden hacerlo. Bueno, usted puede darme la oportunidad de conocerme. De comprobar que no soy un delincuente ni un daga. Y que puedo salir adelante. Sí. Sí puedo hacerlo. Gracias, señor Bernardo. Tú eres el sol a Emilia. Lo siento mucho, Paco. ¿En verdad? Pero mucho. Te quiero como si fuera mi sobrino. Pues Rafael ha trabajado conmigo más de cinco años y nunca he tenido que estar en él. ¿Y en suria? Sí. ¿Qué cosa es tuya? ¿Ya va en profesional? Sí. Está haciendo la carrera de ingeniero en computación. Y es muy buena la vida. Y esa viene de familia. Sí. El padre tenía un doctorado. Pues no sabe qué. Cómo me tranquiliza lo que me está diciendo. Ajá. Porque yo me siento muy obligado con la mamá de Emilia. Silberto no tenía por qué decirle nada a mi hija. Yo le pedí que no le... Gracias.